Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Blush una vez más. Mi nombre es Tatiana, yo soy maquilladora profesional y hoy les traigo otro video de la serie de maquillaje y moda, que yo sé que a ustedes les gusta mucho esta serie y les voy a mostrar primero cómo hacer este maquillaje que ven acá. Son unos foxy eyes con un toque de color vibrante y un delineado esfumado que me encantó. Obviamente ustedes pueden hacer este maquillaje en los colores que ustedes prefieran, estas son ideas que yo les doy para que se inspiren y les cuento que en este video voy a estar probando con ustedes varios productos nuevos que están súper chéveres, entre ellos les adelanto una base buenísima que además sirve para utilizar con el tapabocas. Y también les voy a mostrar una ropa nueva que me llegó de Shein en estos días. Ustedes saben que yo trabajo en colaboración con ellos desde hace mucho tiempo. Shein es una tienda de ropa online grandísima, tienen cosas muy bonitas, la verdad que a mí me encanta la ropa de ahí y los precios son excelentes. Y fuera de eso, ellos siempre me dan un código de descuento para ustedes, para mis seguidores, así que se los voy a dejar acá en la pantalla y también abajo en la cajita de información para que se antojen, lo aprovechen y lo utilicen a la hora de pagar y les hagan el 15% de descuento. Y bueno, hoy les voy a mostrar cosas de diferentes estilos porque ustedes saben que Shein tiene de todo y para todos los gustos, así que tengo prendas casuales, básicas, deportivas, también de fiesta, mejor dicho, eso está buenísimo, así que vamos de una vez con el video, espero que lo disfruten y empecemos. Yo ya tengo mi piel preparada y vamos con el primer producto nuevo que es este que se llama Soap Brows o jabón para cejas, vale la pena aclarar que este es un producto diseñado específicamente para las cejas y este kit, como ven, trae un cepillo también, entonces lo que debemos hacer es mojar el producto con un poco de fijador de maquillaje, luego untar el cepillo y por último peinar las cejas muy bien hacia arriba. Y miren el efecto tan lindo que da, a mí personalmente esta tendencia me encanta. Luego voy a pasar con un ventilador para que el producto se seque bien y las cejas queden tal y como las peiné. Vamos ahora a maquillarlas y voy a utilizar este lápiz de Maybelline, es un lápiz con la punta delgada como pueden ver, que nos da muy buena precisión, así que voy a rellenar los espacios que están vacíos trazando pequeños pelitos para ir completando bien la forma de las cejas y luego paso por debajo con un poco de corrector para definir bien la forma. Y boom, tenemos cejas orgánicas o emplumadas con un acabado muy natural y que está súper en tendencia. Sigamos con las sombras y hoy voy a utilizar esta paleta de Natasha Denona que se llama Safari Palette y todas las sombras son con acabado mate. Voy a empezar con este color naranja y voy a ponerlo en la cuenca del ojo con un pincel de difuminar para ir dando profundidad. Luego voy a tomar esta sombra en crema de Natura que viene en formato de lápiz, es un color azul metalizado hermoso y voy a hacer un delineado de gato bien pegado a la raíz de las pestañas de la mitad del párpado hacia afuera y luego voy a tomar un pincel plano pequeño para terminar de darle forma al delineado. Esta sombra tiene una textura cremosa muy chévere entonces es muy fácil de trabajar. Volvamos a la paleta y voy ahora a tomar este color azul oscuro y con el mismo pincel plano voy a sellar la sombra cremosa para que el delineado no se mueva y resalte mucho más el color. Voy a seguir con esta sombra verde oscura también mate y con un pincel muy pequeñito voy a difuminar con mucho cuidado el borde del delineado de manera que quede esfumado y no quede una línea muy marcada. Ahora voy a tomar un poco de agua micelar con un Q-tip o un hisopo y voy a pasar por el borde externo del delineado para que esa línea quede bien definida y bien marcada. Volvamos a la sombra naranja y con un pincel de difuminar de tamaño mediano voy a ponerla en la línea de las pestañas inferiores desde el lagrimal hasta la parte externa y luego con la sombra verde oscura y un pincel plano paso por la raíz de las pestañas para darle un poco más de definición al ojo en este sector pero teniendo cuidado de no tapar el color naranja. Vamos ahora a darle el toque vibrante a este makeup y voy a tomar este delineador en gel color aqua de Anastasia Beverly Hills y con un pincel delgadito voy a ponerlo en la línea de agua inferior y voy a poner varias capas hasta lograr una buena intensidad y una vez se seque no se mueve de ahí porque este delineador es waterproof. Pasemos a la piel y voy a empezar aplicando este primer hidratante de Smashbox que está buenísimo, es un boost de hidratación para la piel sin dejarla pesada ni grasosa y hace que el maquillaje que después pongamos encima quede espectacular y luego voy a utilizar este otro primer también de Smashbox que se llama Pore Minimizing y es mi preferido para emparejar la piel y disimular la apariencia de poros abiertos. Sigamos con otro producto nuevo, esta base de Max Factor que se llama Lasting Performance, tiene una textura cremosa como ven pero primero antes de aplicarla voy a probar el color porque la compré así a ojo sin tester y afortunadamente hice una buena selección así que voy entonces a aplicarla en toda mi cara con una esponjita de maquillaje. Esta es una base de larga duración y dice que es touch proof, es decir que se fija muy bien a la piel y que al tocarla no se sale ni se corre, bueno ya veremos si sí es así. Y para aplicar la base alrededor de las cejas voy a utilizar un pincel como ven que estoy haciendo acá para tener más precisión y no ir a dañar el efecto que hicimos peinándolas hacia arriba. Vamos con otro producto nuevo que me recomendaron súper bien y es este corrector de Revlon que se llama Candid, tiene un aplicador súper chévere como en curva que se adapta súper bien a las formas de la cara y voy a ponerlo entonces en las ojeras y en el medio de la cara para iluminar ya que es más claro que el color de mi piel y luego lo difumino con la esponjita de maquillaje hasta fundirlo con la base. Sigamos con el bronzer y hoy voy a utilizar uno que me encanta, este de MAC que se llama Give Me Sun, es un bronzer cálido con un subtono naranja que en pieles medias y morenas queda espectacular y voy a ponerlo con una brocha redonda en el perímetro de la cara como siempre para ir dando color y dimensión y con una brocha plana voy a hacer el contorno de la nariz. Y les voy a dar un tip con un pincel de difuminar, unir el contorno de la nariz con el inicio de la ceja, esto conecta al maquillaje y hace que se vea súper bien. Y me acabo de dar cuenta que no sellé el corrector, no sé qué me pasó, se me olvidó, pero acá aproveché para chequear el corrector y les cuento que casi no se acumula en los pliegues del ojo, eso me pareció guau, tal vez por eso fue que se me olvidó. Y vamos entonces con este polvo translúcido de Laura Mercier que es uno de mis favoritos y la esponjita de maquillaje a sellar el corrector. Vamos con el iluminador y por acá tengo este clásico de MAC que se llama Soft and Gentle y hace rato no lo usaba y me había olvidado de lo hermoso que es, no sólo porque da un glow súper lindo en la piel, sino porque se funde muy bien con el resto del maquillaje. Sigamos con el blush y por acá tenemos otro producto de MAC, este rubor cremoso con textura de mousse, es como acolchado súper chévere y da un acabado muy natural en la piel y voy a aplicarlo con una brocha Duo Fiber, voy a ponerlo en las mejillas y llevándolo hacia arriba, hacia la siena. Terminada la piel vamos a poner fijador de maquillaje, voy a usar el Fix Plus también de MAC para sellar y asentar los polvos que pusimos en los pasos anteriores. Vamos a terminar los ojos, volvamos al delineador en gel de Anastasia y con un pincel redondo muy delgadito vamos a hacer el delineado del lagrimal que es el que nos da el efecto de los Foxy Eyes y es muy simple porque es dibujar un triángulo invertido en el lagrimal. Y por último voy a poner máscara de pestañas, voy a usar esta de Maybelline que se llama The Colossal que no sé por qué siempre se le borran las letras a esta máscara, cuéntenme si a ustedes también les pasa porque para mí es un gran misterio. Bueno y antes de seguir con la boca voy a hacer una pausa porque ya es hora de sacar a Pedro y él ya anda por acá rondando que ya quiere salir a la calle, entonces voy a aprovechar para probar esta base utilizando el tapabocas. Como les decía esta base es touch proof, o sea que resiste que uno la toque, el roce del tapabocas, así que bueno vamos a ver. Yo por acá tengo mi tapabocas limpio, me lo voy a poner, voy a sacar a Pedro y cuando regrese miramos el tapabocas y les cuento cómo me fue con la base. Bueno yo ya volví a sacar a Pedro y vamos entonces a ver cómo le fue a esta base. Miren así quedó mi tapabocas y la verdad no me parece que se transfiera tanto. Yo he utilizado otras bases que el tapabocas queda súper sucio y además también encontrar una base que no se transfiera absolutamente nada pues es imposible y también es importante chequear cómo quedó la piel. Miren cómo se ve el maquillaje por debajo, el maquillaje no se corrió, no me quedó la marca del tapabocas, ni se ven manchas en la piel, entonces la verdad me parece que esta base sí cumple y queda aprobada para utilizar con tapabocas. Sigamos con la boca y hoy voy a utilizar este combo, primero este lápiz delineador de labios de MAC en el color Strip Down para trazar bien la boca y luego voy a utilizar este labial de NYX que se llama Lip Cream en el color Abu Dhabi. Y por último aplicamos un poco más de Fix Plus para terminar de sellar y refrescar la piel y así queda este make-up, unos Foxy Eyes con un toque de color. Vamos ahora con la ropa de SHEIN y empecemos con este conjunto de buzo y sudadera, un set en color beige, sencillo pero súper cómodo y bien calientito, la tela es súper suave así que está perfecto para estar en la casa o también para salir a hacer alguna diligencia rápida. Sigamos con otra prenda básica muy sencilla pero muy versátil y es este vestido largo en color negro, está hecho en una tela que tiene una caída hermosa, es una tela muy fresca, es como una especie de franela y tiene dos detalles que me encantaron, las tiras de arriba se pueden graduar para ajustar la altura del vestido y los bolsillos de los lados que me parecieron muy prácticos. Puede usarse así solo y se ve divino o se le pueden poner accesorios como este cinturón para subirle un poquito el nivel y lograr un look un poco más glam. Y hablando de vestidos, por acá tenemos un vestido de fiesta espectacular, es un vestido corto en color nude con lentejuelas, la parte de arriba me encantó, tiene unas sombreras con pliegues que le dan un toque súper sofisticado, la parte de arriba como ven es suelta, pero de la cintura hacia abajo es entallado con pliegues, esto es muy favorecedor y estiliza la figura. Vamos ahora con este buzo gris, como ven es un buzo sencillo, pero las mangas le dan un toque súper especial y súper fashion a esta prenda, las mangas así anchas y embombadas hacen que se vea un poco más formal y que lo podamos combinar de muchas maneras, puede usarse por fuera así como lo tengo acá o por dentro del llino del pantalón y también queda súper bien y con unos buenos accesorios logramos un outfit súper cool. Por acá tenemos otra prenda básica, esta camisa blanca de manga larga y cuello tortuga, es lisa, sin ningún detalle ni ninguna textura, pero es un indispensable en nuestro closet, un básico que tenemos que tener para combinar con diferentes prendas, chaquetas, abrigos y hacer looks de miles de maneras. Y dejé para lo último una prenda muy especial, algo un poco más arriesgado y es esta chaqueta tipo puffer o acolchada, estas chaquetas están súper de moda y a mí está en esta tela brillante y en este color rojo oscuro, me encantó, me parece que tiene mucha fuerza y mucha personalidad, sobre un outfit básico queda espectacular. Y bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal, les mando un beso y hasta la próxima.